¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Soy Trovaul, bienvenidos a mi canal. Hoy os quiero hablar de las naxperten alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Durante los primeros seis años posteriores a la creación en 1935 de la Luftwaffe, ésta prestó muy poca atención al desarrollo de un caza nocturno, ya que era en esos momentos inconcebible el pensar de que alguna fuerza europea pudiera ni siquiera atreverse a realizar un ataque sobre territorio alemán sin resultar aniquilada por sus impresionantes defensas antiaéreas del momento. Pero se equivocaron. Cuando el 15 de mayo de 1940 los primeros bombarderos de la RAF empezaron a atacar objetivos civiles y militares en el interior de Alemania, se tomaron medidas muy rápidamente, creándose un Ceroster Grupe, grupo de caza pesado, el primero CG-1 al mando del capitán Gunther Raduc. Unidad de caza estrictamente nocturna. Esta unidad conseguiría muy pocos éxitos y el 20 de julio de 1940, Goering ordenó al coronel Joseph Kammhauer crear una organización de defensa nocturna de cazas como Dios manda para contrarrestar los ataques continuos de la RAF en suelo alemán, que cada vez eran más numerosos y mortíferos. Al finales de julio de 1940, la Natsberg Band 1 disponía ya de tres Grupen, de los que el segundo grupo ya volaba con Junkers JU-88C al mando del capitán Carl Heise desde Kilsa Rigen, en los Países Bajos, en operaciones de intrusión sobre las bases de bombarderos de la RAF de Inglaterra, consiguiendo un éxito más que considerable. Poco después, y gracias a sus numerosos logros, esta unidad fue ampliada a una Jers Bader completa. A mediados de 1941, y aún a riesgo de que alguien no me pueda creer, la fuerza alemana nocturna sólo tenía en servicio un total de cinco Grupen, de los que cuatro estaban siendo equipados rápidamente con los bimotores Messerschmitt BF-110, que ya estaban más que anticuados y sobrepasados en los combates diurnos contra los cazas británicos Spitfire y Hurricane. Entre tanto, Kammhauer había establecido una cadena de radares terrestres que se extendía desde la frontera suiza hasta el norte de Dinamarca, comprendiendo cada estación de radar una pareja de equipos Gian-Walfurk, uno para rastrear al incursor enemigo y el otro para el seguimiento de cazas nocturnos, enviándose instrucciones por radio a los pilotos asignados para cada misión hasta que llegaran al contacto visual con el enemigo. A este procedimiento se lo bautizó con el sobrenombre de Himberwelt o Cama Imperial. El desarrollo de un radar aerotransportado alemán fue extremadamente lento durante 1941, con casi dos años de retraso respecto al de los británicos. Se realizaron experimentos utilizando un Messerschmitt BF-110 con un sensor infrarrojo Spanner Angle, que resultó demasiado difícil de emplear y al poco tiempo fue abandonado. La compañía Telefunken recibió instrucciones para producir un radar aerotransportado en la primavera de 1941 y en agosto de ese mismo año ya estaba en pruebas de vuelo el primer equipo, el que recibió como nombre Liechtenstein BF. Con un alcance de 3.700 metros entraría en servicio en febrero de 1942. Para entonces, la fuerza de caza nocturna ya comprendía tres grandes grupos completos con cerca de 180 Messerschmitt BF-110, 60 Junkers 88 y 20 Dorniers 217, de los que todos menos 28 estaban desplegados para defender el Reich de la creciente y peligrosa campaña de bombardeos que estaba haciendo la RAF. Los primeros equipos de radar eran tan livianos y difíciles de emplear que pocos aviadores de la caza nocturna pudieron conseguir buenos resultados con sus aviones, aunque hay notables excepciones como la del capitán Ludwig Becker del segundo grupo aéreo nocturno que confirmó 25 victorias con este liviano equipo. El año 1942 fue un año entero dedicado a la formación en el que Sir Arthur Harris montó el primer ataque masivo sobre Alemania con más de mil bombarderos, seleccionando a la ciudad de Colonia Essen y Bremen como sus primeros objetivos. La introducción de esta gran ecuación de más de mil aparatos juntos entre Lancaster y The Haviland Mosquito hizo estragos entre las ciudades alemanas, ya que además por primera vez se utilizaría la grandiosa bomba aliada de 3.629 kilos. La gran formación con el sobrenombre de Fuerza Pathfinder logró triplicar en un año el tonelaje total de bombas lanzadas hasta el momento sobre la Alemania industrial. Enfrentada al terrible presagio de una destrucción absoluta y colapso en menos de un año, la Luftwaffe redobló los esfuerzos en lograr el objetivo de mejorar sus defensas nocturnas de manera inmediata y el primer paso para todo ello fue equipar todos sus aparatos con los radares Lieinsteinstein-BC o como mínimo con el más simplificado FUG-211-C1. Asimismo se introdujeron reformas en el sistema de información y control Kammhauer, como os he contado hace un momentito, como el resultado de un incremento de los derribos de bombarderos británicos más que notable entre finales de 1942 y principios del 43. La introducción de la corriente de bombarderos dirigidas por tripulaciones Pathfinder experimentadas indudablemente mejoró la efectividad de los bombarderos de la RAF, pero también contribuyó al incremento de pérdidas, ya que no tan solo se requería que los pilotos de la caza nocturna alemana se introdujeran entre las masas de bombarderos para conseguir multiplicarse sus victorias, sino que encima es que volaran durante 24 horas. El mayor Helmut Lenn, comandante del cuarto grupo de caza nocturna, obtuvo su cincuenteada victoria el 8 de enero de 1943 durante una incursión tremenda de la RAF contra las industrias pesadas del Ruhr, convirtiéndose en el as de la Natsberg Band hasta ese momento. Mientras tanto, los bombarderos tipo Mosquito operaban casi sin obstáculos sobre el continente, ya que ningún caza nocturno poseía las prestaciones para ni siquiera acercársele a este soberbio y veloz bimotor británico. Pero el 15 de noviembre de 1942 voló por primera vez el prototipo del nuevo caza nocturno de la Luftwaffe y uno de mis 10 aviones preferidos de toda la historia de la aviación. Os estoy hablando del precioso Henkel H.E. 219 U o la traducción Búho. Este asesino implacable del aire entraría al poco tiempo en servicio en Benlo, Países Bajos, en abril de 1943. En su primera salida de combate, pilotado por el mayor Berner Stray, patocó una formación de bombarderos de la RAF que se dirigía hacia Düsseldorf en la noche del 11 al 12 de junio. Este consiguió derribar a 6 Lancaster en 30 minutos gracias a sus increíbles prestaciones y su armamento demoledor formado por dos cañones MK108 de 30 milímetros en las raíces galares, dos cañones MK103 de 20 milímetros y dos cañones MG151 de 20 milímetros en un contenedor ventral, todos de tiro frontal y finalmente dos cañones MK108 más de 30 milímetros en una instalación Scratch Music situada a popa de la cabina y apuntando hacia arriba. Puede que más adelante hable específicamente en un documental aquí en el canal de los montajes alemanes Scratch Music que es bastante interesante y poco conocido, pero ahora mismo en este que estamos centrado ahora mismo de la Snatchpert en alemanas solo os puedo decir que según los informes alemanes más del 80% de las pérdidas totales británicas de bombarderos durante la noche fueron utilizando este sistema alemán de disparo hacia arriba y no con el clásico ataque por detrás del bombardero y disparando a las alas o a los motores, ya que los bombarderos británicos iban muy bien protegidos en popa y absolutamente nada por debajo a diferencia de los B-17 estadounidenses. El uso del Scratch Music requería una coordinación perfecta y grandes reflejos, ya que un bombardero muy dañado podía caer directamente encima del cazo nocturno que lo había atacado y si este no podía girar rápidamente en una maniobra evasiva se lo comía. Y este es el caso del Henkel 219 U, que era particularmente propenso a que le ocurriera esta clase de accidentes, ya que sus grandes alas le hacían ser torpe en este tipo de maniobras evasivas. Y de hecho esto mismo es lo que le acabó pasando a un tal Manfred Meurer cuando perdió la vida el noche del 21 de enero de 1944, cuando un bombardero Halifax que acababa de derribar se le vino encima de su Henkel 219 y partió en dos al aparato alemán. En ese momento no hubo supervivientes. Pensad que durante las primeras diez noches en los que los Henkel 219 operaron en velo, sus pilotos destruyeron a 20 bombarderos británicos, incluyendo a seis mosquitos, esos veloces aviones. Este fue el punto en el que el mando británico dijo basta y que ya no podía enfrentarse a las terribles pérdidas que venía sufriendo cada noche. Y decidieron incorporar de inmediato un nuevo sistema que no había sido ni probado. Las tiras metálicas Window, las famosas tiras metálicas que lanzadas en grandes cantidades desde los bombarderos a medida que se acercaban a Alemania, saturaban las pantallas de los radares enemigos con miles de señales falsas o señalando posiciones donde ahí no había nada. Entonces los alemanes improvisaron una táctica de combate y dividieron los ataques entre el control cercano y la auténtica caza libre. Pusieron nombre a este tipo de ataques como la cerda doméstica y la cerda salvaje. La primera consistía en dirigirse directamente sobre la dirección en la que se recibía la señal y una vez estaban los cazas en la zona se informaba de la posición real de los bombarderos y los atacaban lo mejor que podían. Y la segunda táctica se trataba simplemente de utilizar cazas monoplazas diurnos, noches de mucha luz y su considerable éxito llevó al nacimiento de la famosa JG-300 al mando del mayor Herman con extraordinarios éxitos a lo largo de 1943 pero también con un coste muy elevado entre los cazas Messerschmitt ME-109G y los Focke-Wulf 190A ya que estos cazas y sus pilotos eran los que volaban las misiones diurnas contra los norteamericanos y por tanto las bajas por estrés y tensión y heridos de combate lógicamente también fueron altas. Como siempre espero que os haya gustado este relato. Ya sé que hoy me he pasado tres pueblos de largo, pero bueno, nos vemos muy pronto. No me faltéis. Espero vuestros comentarios y nos vemos. ¡Chao, chao!